Dos centros educativos del sur occidente de Barranquilla resultaron perjudicados con la magnitud de la lluvia y las fuertes brisas de ayer. A la normal de la hacienda del barrio Olaya se le cayó una pared, mientras que al colegio distrital del silencio se le desplomó el techo de la cancha múltiple. Por tercera ocasión los vecinos de la escuela normal superior de la hacienda de Barranquilla vieron como una de las paredes de la institución se desplomó en medio del puerto aguacero de ayer. Según testigos del hecho, en momentos en que colapsó no se encontraban estudiantes en los alrededores, lo que evitó una tragedia. Bastante escombros vinieron acá al frente de los apartamentos que están enfrente de la pareda normal, pues no causaron daño a personas ni a vehículos, porque en el momento, como les dije, acababan de quitar un carro rojo que estaba ahí parqueado, un señor lo acababa de quitar, los arroyos son muy fuertes, ya eso ha pasado más de dos veces. No sea la secretaría al que le compete esto, que lo haga, pero que hagan una solución a este problema. La paredilla de la huerta, eso está asqueroso. Otra de las instituciones afectadas fue el colegio distrital del silencio, donde el techo de una cancha múltiple se desplomó al parecer por tener una mala estructura. La situación había sido denunciada por los docentes ante los organismos de prevención de desastres. Estábamos aquí, comenzó a llover y hubo un momento en que se escuchó un ruido tremendo y entonces, pues desafortunadamente ya sucedió que la cancha se vino abajo. Afortunadamente en esos momentos no habían estudiantes acá. Ya esto era una cuestión que también estaba advertida porque se le había notificado a prevención de desastres que la cancha estaba cediendo. Aquí están unos andamios, ahí se pueden ver. Eso fue una medida preventiva que se tomó, pero nunca llegaron al fin a corregir la situación. Y a partir de ese momento...